... Seguimos en 59 segundos. La semana pasada los afiliados de Izquierda Unida elegían a su candidato para las próximas elecciones. Finalmente Gaspar Llamazares conseguía más del 60% de los votos y se imponía a la otra candidata, Amarga Sanz, apoyada por el Partido Comunista. Gaspar Llamazares nos acompaña esta noche. Muy buenas noches. Buenas noches. Las primarias que se acaban de celebrar en su formación parece darles una sensación desde fuera que están muy pegadas a las elecciones de marzo. ¿Hay alguna explicación? Bueno, yo creo que la explicación es obvia. Hay partidos políticos que designan sus candidatos en sus ejecutivas. Hay otros que los envían como paracaidistas a una determinada comunidad autónoma cuando no son de allí. Hay otros que los apuntan en el cuaderno azul y se lo ocultan a su dirección hasta el último día. Y nosotros hacemos un proceso muy democrático. Normalmente lo hacemos en una asamblea. En este caso lo hemos hecho más amplio todavía. De tal manera que todo el censo electoral interno de Izquierda Unida ha podido votar a sus candidatos. Y yo creo que tenemos mucha más fuerza como candidatos porque estamos respaldados por nuestra organización y por nuestros militantes. Hemos escuchado decir en ocasiones que Izquierda Unida no es socio preferente del Gobierno. En algunos momentos de cierta tensión entre ustedes y el Partido Socialista de cara a marzo ¿eso ha cambiado? ¿Va a cambiar? No, no ha cambiado inicialmente. Nosotros votamos la investidura del presidente del Gobierno después de una legislatura muy dura del Partido Popular en mayoría absoluta. Pero nos hemos ido distanciando a lo largo de la legislatura de tal manera que somos una oposición, podemos denominar constructiva, exigente. En algunos casos también influyente porque hemos logrado incorporar medidas importantes, sobre todo en materia social. Y estamos en general satisfechos de nuestro papel en esta legislatura. Podemos decir que no habría ley de igualdad, no habría tampoco ley de atención a la dependencia, tal y como está configurada. Y tampoco habría ley de memoria histórica si no hubiera sido gracias también al impulso de los sindicatos, de las asociaciones de la memoria, pero también al impulso de Izquierda Unida. Entiendo entonces que no cambia ese apoyo inicial. Si en marzo ganara el Partido Socialista, Izquierda Unida estaría allí. Si en marzo ganase el Partido Socialista, que creo que hay muchas posibilidades, Izquierda Unida intentará ser lo más influyente posible, teniendo el mayor grupo parlamentario posible para que el Gobierno gire hacia la izquierda. Porque, por ejemplo, en política económica no ha girado hacia la izquierda y no ha hecho una política más ecologista y pacifista. Por lo tanto, nosotros exigiremos al Gobierno que sea más comprometido con la izquierda. Respecto a lo que ocurrió en Santiago de Chile, a la reacción del rey y también del presidente del Gobierno, casi hubo unanimidad entre las formaciones políticas defendiendo la reacción del rey. Sin embargo, lo hemos escuchado usted decir que no les gustó demasiado lo que hizo. Bueno, yo creo que en los últimos días están cambiando las cosas. Cada vez me dan más la razón a mí y menos la razón a quienes salieron con el incienso inmediatamente de la intervención del monarca. Nosotros tenemos mucho respeto, aunque somos republicanos, a la figura del jefe del Estado, pero se equivocó. Se equivocó interrumpiendo en ese momento abruptamente con por qué no te callas a un presidente de un país que puede estar acertado o desacertado en su intervención, pero para eso hay un moderador en la cumbre iberoamericana. No es necesario que haga de moderador el jefe del Estado. Creo que se equivocó y no hay más que eso. Se equivocó y lo que hay que hacer es reconducir la situación, que es una situación en estos momentos puntual, porque en general yo creo que tenemos una relación fraternal con América Latina. Hay quienes piensan, sobre todo desde la derecha, que este desplante y este desacuerdo puntual se debe convertir en una sima, se debe convertir en un divorcio. Nosotros no estamos de acuerdo en el divorcio, en este caso, entre los países latinoamericanos. Bueno, si le parece, escuchamos las preguntas por aquí, Antonio Casado de los Periodistas. Sí, vamos a ver. Izquierda Unida es en estos momentos la tercera fuerza política a escala nacional en votos, pero no en escaños. Esto, a mi juicio, se traduce en una cierta invisibilidad, sobre todo mediática, de Izquierda Unida. También política, porque ahora nos acaba de decir efectivamente la influencia que ha tenido Izquierda Unida en algunas leyes. Sin embargo, esto no acaba de trascender. ¿Qué se le ocurre a usted o qué se le ocurre en Izquierda Unida para cambiar esta situación de bipartidismo cansino permanente y que se haga más visible, que se vea más lo que hace Izquierda Unida? Bueno, en primer lugar, es un escándalo democrático que la tercera fuerza política del país, a la cual le corresponderían por un sistema mínimamente proporcional 15 escaños, pues tenga, junto con Iniciativa Per Catalunya, cinco escaños. Es un escándalo democrático que no hemos podido cambiar, porque, por ejemplo, en esta legislatura, el Partido Popular, junto con los partidos nacionalistas, unieron sus votos para rechazar la reforma electoral. Tanto que habla el Partido Popular de reforma electoral, ellos votaron en contra de la Comisión de Reforma Electoral. Y luego, por otra parte, hay una pulsión, una pulsión mediática en este país bipartidista, porque es que, desgraciadamente, yo creo que en relación a otros panoramas mediáticos, en España hay un panorama mediático no alienado, sino alineado, ¿no? No quiero entrar en el insulto. Alineado, alineado o bien con la posición del Partido Popular o bien con la posición del Partido Socialista, de tal manera que se ningunea a Izquierda Unida cuando tiene la tercera parte de los votos del país. Fernando. Sí, yo, muy brevemente, ¿qué le define, qué, vamos a ver, haciendo gala de esa transparencia democrática de la que ustedes hacen habitualmente, ¿qué le diría a usted a un elector para que en marzo vote a Izquierda Unida si ya por anticipado sabe que van a gobernar con el Partido Socialista? ¿Qué es lo que van a pedirle al Partido Socialista para otorgarle su voto en hipotética investidura en marzo, suponiendo que la mezcla, la combinación, PSOE-Izquierda Unida ganase a las elecciones? Bueno, la gente es muy inteligente votando. Por lo tanto, saben y tienen memoria de lo que ha sido un gobierno del Partido Socialista en mayoría absoluta, que se ha parecido bastante al centro e incluso a veces ha tenido políticas económicas de derechas. La gente sabe lo que es un gobierno del Partido Socialista en minoría, condicionado por su izquierda. A lo largo de esta legislatura hemos podido condicionar algunas medidas importantes. Lo he dicho en materia de derechos sociales, pero también en derechos civiles, o en algunas materias de política exterior, como la retirada de tropas de Irak. Creo que es importante. Y, por tanto, la gente sabe que en la medida que es más fuerte la izquierda del Partido Socialista, hay más posibilidades de que el gobierno haga políticas de izquierdas. Creo que eso es lo que vamos a decirle a los ciudadanos, que en las próximas elecciones, a pesar del sistema electoral, nos den más fuerza, más fuerza política y electoral, para hacer una política de izquierdas desde el Parlamento o desde el gobierno, quién sabe. Pero no se plantea en ningún caso a obtenerse, si ustedes son necesarios para que el Partido Socialista gobierne. No, si somos necesarios para que haya una mayoría de izquierdas, vamos a contribuir a esa mayoría de izquierdas. Nosotros, ni por activa ni por pasiva, vamos a permitir que gobierne la derecha en este país. Ahora bien, se lo vamos a poner muy caro al Partido Socialista. Va a tener que negociar con nosotros, como están pasando en los últimos presupuestos generales del Estado, que no se los hemos votado al Partido Socialista, porque consideramos que tiene más de señuelo electoral que de interés general. En la batalla interna que ha habido dentro de Izquierda Unida, que luego se ha saldado con una votación muy importante en su favor, pero se debatía o le acusaban a algún sector, sobre todo del PC, de antiguos veteranos, viejos roqueros del PC, le acusaban a usted de ser demasiado entreguista respecto al Partido Socialista. Y yo querría preguntarle si usted a su vez o su gente les explicaban a ellos que la posición contraria, la posición de estamos a rajatabla contra el PSOE, no hubiera devenido en realidad una repetición de la pinza, aquella famosa pinza que por un exceso de radicalismo de izquierdas, lo que dio como resultado, o articular junto con el PP, la pinza contra el PSOE. ¿Eso se ha hablado claramente? ¿Ha sido así como se ha planteado el tema? ¿O no con tanta crudeza? Yo en primer lugar tengo mucho respeto a los viejos roqueros del PC, y por ejemplo quiero recordar a Gregorio Rópez Raimundo, que ha muerto recientemente, que es un viejo roquero que está en la esencia del cambio en Cataluña, de la recuperación de la democracia. No, no, he entendido perfectamente la pregunta. No me refiero, no me puedo referir jamás a Rópez Raimundo. Ya, 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 por eso, pero quiero ponerlo de mi lado porque yo me identifico con su ejecutoria. Lo que se ha producido es que un sector del PC, que es un sector al cual le sobra Izquierda Unida, pues se ha enfrentado a la mayoría, pero la mayoría del PC ha ganado estas primarias porque la mayoría del PC es de Izquierda Unida ya, irreversiblemente de Izquierda Unida. considera que su futuro está con otros, con ecologistas, pacifistas, feministas, con formaciones de Izquierdas, ahí es donde está el futuro del PC y por tanto estas primarias es lo que han demostrado a lo largo de un largo periodo. Pero en este debate que hemos tenido en las primarias yo creo que ha habido dos cosas importantes. Aquellos... Como le ha cortado a Margarita, enseguida le voy a robar a ella algún segundo para que pueda terminar su intervención. De acuerdo. Don Gaspar, usted me hizo notar en una ocasión que había más cosas en las que estábamos de acuerdo de las que yo pensaba. También hay muchas en las que yo lo escucho y no estoy de acuerdo, pero las entiendo. Pero reconozco que hay algunas que me cuesta entender. Y me cuesta entender, sinceramente, la posición de su organización en la versión vasca de Esquerda Batúa en el País Vasco. Dice, no ayudaremos a un gobierno de derechas en el País Vasco, están ayudando a un gobierno de derechas más etnicista que cualquier otro gobierno de derechas, con un plan como el del plan Ibarreche. Yo me pregunto, ¿qué es lo que ocurre? ¿Que en ese proceso interno usted necesita los votos de Esquerda Batúa y, por lo tanto, mantiene esa posición? ¿O que usted está convencido de que hay que llevar a cabo iniciativas como la del plan Ibarreche y, por lo tanto, recibe los votos de Esquerda Batúa? Yo estoy convencido de lo que hacen mis compañeros en el País Vasco. De hecho, yo he recibido en el momento de la decisión una llamada de los compañeros del País Vasco para saber mi opinión y les he animado a formar parte del gobierno. Si no existiera Esquerda Batúa, habría que inventarla, porque estoy convencido de que en el País Vasco lo que faltan son puentes, puentes entre nacionalistas y no nacionalistas. Y Esquerda Batúa debe jugar ese papel, una fuerza federalista que ni es centralista ni es nacionalista, pero que apuesta por el acuerdo y apuesta por la síntesis entre nacionalistas y no nacionalistas. Y luego, yo creo que hay un tópico con respecto al gobierno vasco en relación a su política, por ejemplo, económica y social. No me parece más de izquierdas la política económica y social de alguna fuerza política que se denomina de izquierdas que la que hacen en estos momentos en el partido nacionalista vasco, en el gobierno del partido nacionalista vasco, en el gobierno de Euskadi, los compañeros de Esquerda Batúa. La política más avanzada en vivienda, en servicios sociales, la política más avanzada es la de izquierda. José María. Enlazando, quiero saber si usted también está de acuerdo con Esquerda Batúa en la negativa de ese partido al AVE en la comunidad autónoma vasca. Sí, sí. ¿Y cuál sería la razón? Y la pregunta que quería hacerle es, estamos en el perímetro del 20N, todos los 20N hay manifestaciones de ultraderecha. Quiero saber si usted siente que en este momento hay un rebrote de la extrema derecha que puede hacer palanca con la inmigración o es la escenificación de todos los años. En relación a la alta velocidad, es conocida la posición de nuestro grupo político y de nuestro grupo parlamentario que quiere un ferrocarril de altas prestaciones, un ferrocarril, bueno, pues, que pueda tener una velocidad de 200 kilómetros por hora o más y que pueda combinar mercancías y también ciudadanos. Sin embargo, en España se ha apostado por la alta velocidad que nos cuesta tres veces más y que divide el país. En una parte que tiene un ferrocarril, pues, del siglo XIX y otra que tiene un ferrocarril del siglo XXI. Y la muestra está hoy en Barcelona. En Barcelona conviven esos siglos del ferrocarril. Nosotros creemos que hubiera sido mucho mejor un ferrocarril del siglo XX en nuestro país y no esa ruptura. Y en Euskadi, nosotros estamos también en desacuerdo con el AVI y preferimos un ferrocarril de altas prestaciones para el País Vasco. Y como se le va a bajar el micrófono, y José María le había preguntado también por el 20N, por esos sucesos que hemos visto estos días, pues, mientras el micrófono se le baja y nuestros compañeros cumplen lo de los 59 segundos, le preguntaba a Euskadi. Sí, yo creo que asistimos a una cierta banalización de la extrema derecha en nuestro país. Yo lo he oído en los últimos días comparando a esos grupos, yo creo que cada vez más internacionalizados, con una financiación cada vez más sólida, están abriendo sedes en todo el país, pues, comparándolos con las organizaciones antisistema. Creo que no tienen nada que ver. Fíjense, en los últimos años ha habido tantos muertos como consecuencia de los asesinatos de la extrema derecha como consecuencia de ETA. Es decir, en estos momentos tenemos setenta y tantos asesinatos desde 1995. Yo creo que eso es grave y que el Gobierno debe investigar a estas organizaciones que, además, pluralizan cada vez más sus nombres. Si se dan cuenta, cada vez tienen nombres más diferentes remedando también a alguna organización política del norte. Yo creo que, por tanto, es un tema muy serio. Melchor. Yo creo que en relación con los medios ha tenido, don Gaspar, se lo he dicho desde el cariño, de rey mago a rey mago, una pulsión un poco autoritaria. Porque en los países democráticos los medios se alinean o no se alinean con quienes te iban conveniente. Por lo tanto, yo creo que ahí le ha salido un poco una pulsión autoritaria. Pero la pregunta es, usted ha dicho que las relaciones tienen que ser fraternales con América Latina. Yo estoy de acuerdo. Las relaciones han de ser fraternales con América Latina, con el pueblo latinoamericano. ¿Usted es partidario de que el gobierno español, este o cualquier otro, del Partido Socialista o de cualquier otro partido, mantenga relaciones fraternales con dictadores? Es una pregunta concreta y dejante. ¿Usted es partidario de que el gobierno de España, sea el que sea, mantenga relaciones fraternales con dictadores? Simplemente que además acaban de mandar a sus tropas a matar a dos estudiantes para reventar una manifestación, por precisar o por la pregunta. Bueno, si estamos hablando de Venezuela, curioso dictador aquel que lleva ganadas diez elecciones seguidas y algunas de ellas por más del 60% de los votos. Curioso dictador, el dictador de Venezuela. En todo caso, nosotros somos partidarios de unas buenas relaciones con América Latina. Fíjense, lo que ha ocurrido en la cumbre iberoamericana que plantea tres grandes temas y creo que es donde nos deberíamos centrar porque si no, nos vamos a equivocar en tratar de caracterizar a cada uno de los gobiernos de América Latina con una cierta petulancia neocolonial, que es lo que estamos haciendo en los últimos tiempos. En primer lugar, tenemos un problema con las cumbres iberoamericanas que no han pasado de ser cumbres de verborrea a cumbres de acciones políticas concretas. Ahí tenemos un problema. En segundo lugar, tenemos un problema con las empresas españolas en Latinoamérica que no retribuyen a los latinoamericanos las importantes inversiones que han realizado en Europa o que han recibido de la inversión en América Latina. Y con esa referencia tercera, el micrófono seguramente ahí estamos, se sube para escuchar la tercera y última reflexión. La tercera reflexión es que, visto que la política para América Latina del Partido Popular no funciona, ha sido la injerencia, una injerencia muy clara, por ejemplo, en el caso de Venezuela respaldando el golpe, golpe militar, que eliminaba todas las instituciones democráticas y un golpe respaldado con una resolución conjunta del gobierno español de Aznar y del gobierno de Estados Unidos. Esa es una mala política de injerencia y, por tanto, hay que buscar una nueva política, pero la nueva política no puede ser la política del benefactor únicamente con América Latina, la política del padrecito con América Latina. Hay que hacer una política que trate a los latinoamericanos de igual a igual y eso significa una política de igual a igual con Cuba también, con el resto de los países de América Latina y el resto de los países. ¿Cuba lo es a su juicio? A mi juicio no es una dictadura. A mi juicio en Cuba hay en estos momentos derechos sociales muy importantes que no tienen otros países de América Latina, conquistas en materia educativa o en materia sanitaria que evitan la muerte por ejemplo por mortalidad infantil de muchos niños en Cuba y sin embargo y sin embargo perdón, déjame terminar déjame terminar déjame terminar el tema de los homosexuales en Cuba está cambiando radicalmente en los últimos años y para ello la hija de Raúl está encabezando esa posición con respecto a los homosexuales pero digo otra cosa más Cuba necesita reformas necesita reformas pero no se producirán las reformas con bloqueos ni se producirán las reformas tampoco con petulancia y con soberbia por parte de España en las relaciones con Cuba porque el gobierno del Partido Popular no consiguió ninguna reforma con esa actitud petulante si se tiene una actitud de igual a igual seguramente se producirán también reformas Bueno, nos tenemos que ir porque se nos ha ido el tiempo y han preguntado todos nuestros contertulios muchas gracias y enhorabuena por ese resultado interno en las elecciones de su formación muchas gracias vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y la vuelta vamos a...